Necesito de ti No quiero estar conmigo Necesito de ti Hacerme por el mundo Necesito de ti Regálame un segundo Necesito de ti Bajo la luz Válida la boca Sueña en mi vida En tu alma Y si no lo puedo Pero pa' su mirada Ella se me retorará Escúchame Estoy cantando Escúchame Estoy hablando Escúchame Después de mi cuerpo Por favor Necesito de ti No quiero estar contigo Necesito de ti Aquí ya se me acaba el mundo Necesito de ti Regálame un segundo Necesito de ti No quiero estar contigo No quiero estar contigo Música Música Música